Lo sé, cariño, pero cálmate, que te va a dar algo. Es que tuve una conversación muy interesante con el doctor Sierra, que es el que diagnosticó de cáncer a mi amigo Mateo. Bueno, pues resulta que Mateo estaba dispuesto a seguir el tratamiento. ¿Y cuándo cambió de opinión? Bueno, cuando empezó a contarle el protocolo para la quimio, ese mismo día pedió el historial y le dijo que iba a pedir una segunda opinión. Bueno, pero eso es normal. En este tipo de casos, la gente suele pedir otras valoraciones antes de decidirse. ¿Qué va? El cáncer de hígado se cura igual en cualquier parte del mundo. Otra cosa es valorar si es operable o no, que no es el caso de Mateo. ¿Y dónde le están tratando entonces? En ninguna parte. Eso es lo grave. Pero tú me dijiste que se encontraba mejor. De ánimo. Está en manos de un charratán que dice que su cuerpo no se va a curar con química. Lo metí en su página web porque dio su nombre en la consulta de doctor Sierra. ¿Y qué has descubierto? Un pseudomédico que dice que se va a curar con alimentación, con suplementos de vitaminas y con meditación. ¿Te lo puedes creer? Pues sí. Eso me suena a tomadura de pelo. Eso es. Pero está jugando con la vida de mi amigo y no lo voy a consentir. Bueno, bueno. Tranquilízate. Pasa, pasa, Monse. Hola, Antonio. Perdón, ¿interrumpo algo? No, hola, hola. Ya me iba. Bueno, luego hablamos, cariño, pero sobre todo cálmate. Sí, es que me indigna esto que está pasando con Mateo. ¿Me lleva a los demonios? ¿Me lleva a los demonios? ¿Algún problema? Es que está muy preocupado por un amigo suyo que sí que tiene un problema grave de salud. Pero, en fin, cuéntame. Vengo por el asunto del oficial Lemus. ¿Te has podido leer ya el informe? Sí, sí, sí. Me gustaría que lo valoráramos juntas. Vamos. María, hija, ¿quieres dejar ya de frotar? Que va a brillar más que el anillo de Frodo. ¿De quién? ¿Cómo que de quién? ¿Que el anillo de quién? Hola, Pati. Hola, David. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te pongo? Un zumo de naranja y... Algo rico, pero no me apetece así nada muy contundente. Algo sano. Ah, María, he hecho unas calidades esta mañana. Está buenísima. ¿Te apetece un poquito? ¿Qué es exactamente? Me suena el nombre, pero no sé qué es. A ver, es un plato de levante, que lleva pimientos, lleva berenjena, cebolla, tomate, pero todo asaico en su jugo. Está muy bueno. Además, todos los ingredientes son de tu tienda. Hombre, siendo así, me has convencido. Ponme una ración. Venga. Ya no vas por la tienda. No, bueno, es que desde que nos surtís a domicilio, pues... Pero bueno, ¿qué tal va todo por allí? Bien. No nos podemos quejar. Bien. ¿Y has hablado con tu padre de lo de la universidad? Sigo dándole vueltas. Y ahora me ha dado por pensar si no será que me ha echado atrás por ser un cobarde. No, hombre, yo no creo que sea una cuestión de cobardía. O sea, si tú no tienes ganas y no estás motivado para estudiar medicina, es que lo vas a pasar súper mal. Creo que en realidad me asusta. Me suena muy grande eso de ir a la universidad y tener compañeros que toda su vida han querido ser médicos. Y plantarme yo ahí con mis dudas, como que no sé. No, o sea, vamos a ver, si es por miedo no dejes de hacer las cosas. Vamos, es una de las pocas cosas que tengo en común con mi madre. Ella siempre me dice que es muchísimo mejor arrepentirse de algo que has hecho que estar toda la vida culpándote por no haberte atrevido a hacerlo. Eso que me estás diciendo tiene muchas interpretaciones. Igual me estás queriendo decir que no debo tirar la toalla contigo. El queso que nos dimos el otro día no estuvo tan mal. Toma, David, aquí tienes. Muchas gracias, María. Tiene muy buena pinta. Bate un tenedor, por favor. Ay, toma. Gracias. Gracias. Esto está buenísimo. Que María es una artista, vamos. Bueno, vale ya. Dejaros ya el teatrillo que ya me he dado por enterada. No, 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 no me pongáis esas caritas porque, vamos, estáis cuchicheando y, Dios, ¿pensáis que no me entero o qué? ¿Me estás escuchando? No sé si no hace falta escuchar mucho. Si con veros la actitud, tapa para arriba, tapa para abajo, uy, qué buena, es que María es una artista. Vosotros estáis compinchados para que yo participe con tu padre en el concurso. Yo es que de verdad no sé de lo que hablas, ¿eh? No sé de lo que hablas. Venga, déjate de historias y babyle a tu padre que sí, que participo, ya está. ¿Verdad? ¿Es esto el problema? Pues ya está, problema resuelto, que sí, que me apunte al concurso. No, pues déjalo, se lo voy a decir yo. Porque te veo hoy una cara de empanado que no... Hola, hasta luego. Adiós. Al final no nos ha dado tiempo ni a poner nuestro plan en marcha. Qué va, madre mía, debe de estar ahí con el rumrum de lo que le ha dicho esta mañana a tu padre. Espero que no haya oído nada de lo de medicina. Si mi padre se enterara por otro de mis dudas, no me lo perdonaría. No te rayes por eso. Que no, ella ahora mismo lo único que tiene en la cabeza es el concurso de tapas ese. Y volviendo al otro tema, Pati. A lo de no arrepentirse y lo del beso... Es que yo creo que debería de comerte eso tranquilito, ¿eh? Un pacito, disfrutándolo y... Y es que además que no se come cuando se habla. ¿Te lo han enseñado en casa o qué? Le he preguntado a Alicia sobre la denuncia que finalmente no se tramitó, la del falso robo. Y ella cree que puede ser porque en la comisaría de la que proviene Lemos fueran menos exhaustivos en la redacción de las denuncias y por eso se despistaran, no sé. Las denuncias se redactan igual en toda España. No, no es que le esté defendiendo, ¿eh? Que de hecho no es santo de mi devoción, pero vamos, es que se ha haciendo buena labor, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. Ha tenido dos intervenciones brillantes en unos casos que ha participado. Y sobre todo, me fío del criterio de Alicia que está todo el día con él. Eso es un punto a su favor, pero debe ser el único. ¿Has visto ya su expediente? Pues sí, sí, sí. Y la denuncia por cohecho al final no llegó a nada. Aquí lo dice y claro, no hubo pruebas. Bueno, pero aunque no hubiera finalmente pruebas concluyentes, ¿no te hace desconfiar de alguien así? Pues no sé, Mose, pero puestos a desconfiar también podríamos sospechar de la manera tan precipitada y abrupta que llegó a esta comisaría. Claro que eso tampoco prueba nada. ¿Y qué es eso de su llegada repentina? Verás, Bremón me contó algo así como que se había acelerado su traslado porque había tenido un lío de faldas con la mujer del anterior comisario. No sé, pero ¿qué es eso? Es que eso tampoco aporta ninguna prueba a la investigación que tú estás siguiendo sobre él. En este trabajo toda información suma. No perdemos nada por hacerle un seguimiento. ¿Estás queriendo decir que espiamos a uno de nuestros agentes? Tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna manzana podrida en este cesto. Se lo comentaré a Bremón, pero tú sabes también como yo que no nos compete ni a ti ni a nosotros hacerle seguimiento a un agente. Eso es cosa de asuntos internos, ¿eh? Como quieras. Yo solo quería hacerte partícipe. Bueno, y yo te lo agradezco como siempre, pero... ¡Toma! Que por nosotras no te cortes, ¿eh? Puedes seguir bailando. No, es que acabo de encontrar la pista. Una pista que estaba buscando para el caso de los coches robados que llevan Nacha y Elías. Mira, esta es la gorra que estaba en el escenario del robo. Como veis tiene un dibujo bastante peculiar que he estado rastreando en la web. O sea que has dado con una coincidencia. Exactamente, exactamente. Vamos, básicamente los talleres Valdés. Se encargan sobre todo de vender repuestos de modelos antiguos. Pues ese coche que está ahí en la puerta del taller no parece muy antiguo. Ya, ya, efectivamente. Es lo que pienso yo. Que redondean un poquito el sueldo con ingresos extras, ¿sabes? Pues nada, enhorabuena. Bueno, ¿y qué puedo hacer por vosotras? Eh, nosotras. Veníamos a ver si sigues interesado en venir a vivir a nuestro piso. Ah, la verdad es que ya se me había ido un poco de la cabeza, como tenéis la candidata perfecta. Sí, eso es verdad, pero pensábamos en darte una oportunidad, que más vale tarde que nunca. Ya, pero es que justo me he comprometido a alquilar una habitación en casa de... De un azafato. De un azafato que, claro, tendría la casa casi como para mí solo. Porque, claro, viaja tacto y... Esperad, esperad un momento. Yo creo que me va a pillar un poquito atrás mano lo del azafato y encima van a ser muchos gastos. Yo creo que vuestro piso es mucha mejor opción. Entonces, ¿eso es un sí? Pues sí. ¡Ay! No sé si Espe te ha hablado de las condiciones. Eh, nos tienes que dar parte de la fianza. Sí, sí, no, claro, claro. Eso no hay ningún problema. Hablamos de las condiciones, del día que me mudo, de lo que queráis, de todo. Sí, bueno, con eso tampoco seguro que no hay ningún problema. Bueno, nos tendrías que adelantar tu parte del mes y la fianza. Sí, no, no, sí, sí. Pero vamos, que es que soy compañero de trabajo, ¿sabes? Que no me voy a escaquear. Esto lo estáis haciendo porque os falta parte del dinero. No, Fede, por favor. Si en cualquier sitio al que vayas te van a pedir lo mismo. Al final todo el que alquila habitación es para cubrir gastos, ¿sí o no? Pues sí, pues sí. Pues nada, me dais el número de cuenta y hoy mismo os hago la transferencia. Que no, que no, no te preocupes, no corre tanta prisa. No, no, Lola tiene toda la razón del mundo. O sea, cuanto más claro esté todo antes de entrar, pues mucho mejor. ¿Lo ves, Espe? Si es que tengo toda la razón. Hay que establecer unas reglas mínimas para compartir los gastos y todo lo demás. Pero bueno, que no os preocupéis, que solo hablamos con calma. Sí, vente a cenar esta noche, si quieres. Pues sí, 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 claro, sí. Y nada, enhorabuena por la pista, ¿eh? Seguro que les ayuda a cerrar el caso. Sí, 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 sí.